El turno es de Marta. Claro, no sean egoístas. Porque de seguro tu pregunta la tienen un poco. ¿Y quiénes otros? Desde el recuerdo que tengo de mi papá cuando yo era niña, que es muy pequeño. Recuerdo que un hombre de mucha ternura, muy dedicado a mí. ¿Tu papá murió? No. Ah, ok, no estuvo. Tengo 45 años que no lo veo. Ah, ¿por qué? Porque mi mamá se separó de él. ¿Y eso no es un duelo? Inmenso. Pero yo no, o sea, yo a mi papá lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y eso no es un duelo? Sí. Ah, fue un duelo que te pudo haber anestesiado el resto de tu vida. ¿Qué edad tenías cuando tu papá se fue? Cuando mi mamá me dijo que mi papá se murió, yo tenía 7 años. ¿Cómo que se murió? Le dijo. Ah, tu mamá te lo dijo. Sí. Pero no fue así. No, mi mamá llegó y me dijo, mi papá se... Le dije, ¿qué estás haciendo aquí, mami? Porque yo vivía en otra ciudad, semi-interna. Y me dijo, tu papá se murió. Uy, qué drástica. Esa es mi abuela. Para ella se murió y por lo tanto para sus hijos también. Para nosotros también tenía que estar muertos. Entonces, imagínate lo que significa tu duelito. Tú me dijiste a mí, a mí no se me ha muerto nadie. Físicamente. Mami, es que eso es otra muerte. Quiero que ustedes comprendan que nuestra... La muerte radica a la emoción. La emoción con la cual observo las cosas. Si no fuésemos como animalitos, ¿saben? Se murió el ratoncito y quedaron los otros ratoncitos. No importa. Así continúa la vida. No lo tomamos en cuenta. Pero es que la emoción es la que da la connotación. Eso es lo que somos. Nos hace seres humanos. Y por eso es tan importante comenzar a comprender qué es lo que representa esto. En tu caso, se da la otra connotación. El duelo porque falta papá. Por la separación de los padres. Así te hayan dicho que tu papá estaba muerto. Dentro de ti la sensación de que él no estuviese. Eso es algo muy fuerte. Y si en alguno de nosotros, en algún momento, nuestros padres se separaron. Eso es un duelo para nosotros. Ahí está la separación de algo que nosotros estamos viendo comúnmente. Que es llámense la relación mamá y papá. Ahí hay un duelo que nos genera un gran dolor. Puede pasar muchísimo tiempo y decir, no, eso ya no me duele. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Con ese adolescente? ¿O con ese adulto? Se puede observar como es una sensación como, por ejemplo, tu mami. Ajá. Rosalvi. Si en el, tú has visto todo el tiempo, tu relación, tu mamá y tu papá igual. Si un día tu papá decide irse de parranda por un, por un año, ¿cómo te sientes? El fin del planeta. Rara no. Te genera un dolor muy grande. Porque es algo demasiado extraño para ti. Imagínense qué pasa con una persona que tiene sus padres juntos toda la vida y de repente los padres decidieron ser libres. Entonces, ¿cómo queda la estructura de un humano que se le mueve sus parámetros de vida de esa forma? Por eso es que es tan importante que nosotros reencontremos qué significa ese duelo. El duelo es todo lo que nos genere un cambio o todo lo que nos genere un vacío. Ahí está una muerte, queramos o no. Podemos observar como una separación, estoy hablando de divorcio, nos puede generar una condición de dolor tan grande que la persona hasta muere con eso. Se muere por eso, pues, por un divorcio. El dolor es tan grande, ¿se murió de amor? No, se murió del duelo. El duelo se consume a la persona completamente y no nos damos cuenta que está allí presente. La sensación de que, ¿por qué no me vio? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que di? ¿Qué tenía la otra? ¿Qué tenía el otro? ¿Qué fue lo que...? Todo eso está recorriendo nuestro ser y la enseñanza es tan grande que no podemos con esa enseñanza, a veces. Entonces la persona se consume en el dolor y se va. Dígalo. Mimi, ¿puede ser que a través de eso, por lo menos, a mí alguien me dijo, no, es que tú te casaste con la tristeza desde que tu papá se fue? Eso no puede ser, ¿verdad que no? Sí. Claro que puede ser. ¿Y cómo yo puedo entender que mi papá, después que mi mamá, ha pasado muchísimos años, ¿verdad? Entonces mi papá se fue, pues. Y un día mi mamá, después de 35 años, viajó y lo encontró y llegó y a cada quien le trae un papelito y le dijo, mira, ahí está tu papá. Tu mamá es fantástica. Tu mamá es... Y, bueno, en esta dirección lo pueden encontrar. Quien lo quiera visitar, puede ir a conocerlo. ¿Ok? Cuando yo le pregunto, mami, ¿por qué tú dices que mi papá está muerto? Porque para mí está muerto y para ustedes también. Porque hijos criados con mamá o con papá solo son criados completados con miados. Y yo no los voy a poner a ustedes a llorar porque su papá vino hoy y usted se quiere ir con él mañana. El que se quiera ir hoy, se va hoy. Eso yo tenía como 12 años. Y no sé por qué mi mamá... O sea, llegó mi papá a dejar un mercado y en ese momento llegó mi mamá y me pegaron porque yo me puse a llorar porque mi papá no estaba muerto. ¿Ok? Bueno. Mira cómo lloras tu duelo. Obsérvalo. Yo he llorado mucho. No, mami, no. Fíjate. Entonces, cuando mi papá aparece en la vida, yo siempre he preguntado por qué si mi papá tuvo la oportunidad de volverse a acercar, nunca se acercó. O sea, si yo lo llamo, hola, ¿cómo estás, muñeca? ¿Cómo te va? Yo te quiero mucho. ¿Cuál te quiero? Si él ni siquiera es capaz de hacer una llamada para ver cómo estamos. Fíjate lo que representa la imagen del faltante. Vamos a trabajar con Elvis, con Alexia, con Amelie. Párense, pues. estamos aquí con esta conciencia de lo que me estás hablando, ¿verdad? Estás tú, con ese dolor tan grande, llámese la ausencia de papá por una separación que no es física, es emocional, ¿verdad? Aquí está Alexia y el hijo Alexia porque, este, como la imagen de la madre, porque Alexia tiene en su interno un alguien muy fuerte llamado su papá y su mamá también. O sea, tiene mucho de esas dosis. Y está Amelie que es la energía de un falta de reconocimiento. Fíjate. Está la imagen de tu madre que decide la separación por lo que haya sido. Lo más probable es que haya sido infidelidad. ¿Fue infidelidad? ¿Cómo sabes tú? Bueno, lo que ella nos dijo no fue. Ah, ¿y por qué? Porque no lo dijo. ¿Qué por qué? ¿Por qué? Es infidelidad. Algo que tenga que ver con infidelidad. Lo que tú me hablaste es infidelidad. Y aquí este ser me está hablando de infidelidad. ¿Verdad? Sin notar el tono más alto de la connotación, eso se llama infidelidad. Entonces, cuando tú comienzas a observar esto, llamado rabia, empieza ella a decirse, no acepto, yo no acepto nada, no acepto a este ser, no acepto mi experiencia, no acepto a mis hijos tampoco. A tu mamá vivió, vivió tú una experiencia muy fuerte. El día en que tu papá le fue infiel o se le manifestó la infidelidad, se murió tu papá pero se murieron con sus hijos también. ¿Comprendes? Porque todos ellos le recuerdan la infidelidad. Todos esos hijos están reflejando lo mismo. ¿Qué está sucediendo con este ser? No se está haciendo un ser no reconocido. Está que salga del espacio, ¿eh? Lo empuja, no quiero que entres. No entra. ¿Qué sucede con esto? Mientras que no entra, la imagen de él ante sus hijos es más grande y ante ella es mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que a medida que la falta de reconocimiento es más grande, la imagen de la persona es más grande y el vacío es más grande. El tamaño de tu vacío es el tamaño de la forma en que tú ves a tu papá. ¿Ves? Y mientras que más te haces la pregunta, ¿por qué no me ves? Él se pone más grande. ¿Por qué no me ves? Se pone más grande. O sea, más monstruosa, la energía es tan grande, llamada al duelo, que es la rabia de tu mamá. Se pone más y más y más grande. Bueno, te voy a dar la respuesta. ¿Por qué él no llega? Porque tu mamá no lo deja. Porque su rencor es más grande, es mayor. Porque se transforma en una culpa. Porque no da permiso en el acceso. Tu mamá no es la culpable. Quiero que lo comprendas. Aquí no estamos hablando de las culpas. Estoy hablando de las asignaciones. Y todo es bajo la esencia de una sombra. Pero, ¿qué más pasa con esto? Tú siempre estás generando la creación de respuestas. Si tienes un esposo contigo, llámese Yanixa, que te trae un diamante. Espérate, te trae un diamante, te lo zumba. Te lo zumba en la mano. Y tú le dices, ¿para qué quieres tú? ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué hago yo con esa vaina? ¿Para qué me trajiste eso? Te traigo una casa, te la traigo, ¿y qué hago yo con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Tú lo único que estás viendo es esto. ¿Y tú sabes quién se transforma a él? O un ser que siendo víctima de tus preguntas, porque él mismo dice, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué no me corresponden? ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no me mimas? ¿Por qué no me cocinas? ¿Por qué no me tatatas? ¿Por qué? La imagen del por qué. Tus hijos pueden generar lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sientes en este momento por tu papá lo haces plasmar ante los demás. Por eso es que es tan importante que nosotros a esto le demos un lugar. Cuando damos el lugar real, la conciencia nuestra cambia. Lo humanizamos. Aquí tenemos que aprender o tú tienes que aprender a humanizar a tu papá. Humanízalo. Se transformó en un dios. Un dios. Un dios amado y un dios terrible y un dios conflictuado y un dios angustioso. Aquí lo único que tú le has dado un color inmenso es el rencor de tu mamá. No cabe tu padre todavía. ¿Me explico el significado de tu confusión? Nosotros tenemos derecho, todo el derecho de tener resentimiento. Y sobre todo tenemos la oportunidad de reconocer ese resentimiento. Es mío. Y cuando tú comienzas a observar el resentimiento que explores y manifiestas ante los demás, te das cuenta de dónde viene el resentimiento. tu mamá te lo manifestó y tú lo estás exteriorizando. Es importante que te des cuenta qué significa darle lugar. Dar lugar. Dar lugar a la experiencia más importante que nosotros tenemos que ver. Ustedes pueden sentar. En el caso de María Natalí, vive una experiencia de transformación en tu familia, ¿no? Muere tu hermano. Pero en ronda de la muerte de tu hermano, ¿qué más se mueve? ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué no te escuché? ¿Qué fue lo que no te di? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué no plasmé? ¿Por qué no? Entonces él simplemente se transforma en ícono de una realización de movimiento en donde toda la familia se transforma en algo llamado suicidio. Cuando hay un homicidio pasa lo mismo. La persona se transforma en Dios, en el grito más grande de toda la familia. Se mueve todo y todo es en rumbo de algo. Ni siquiera la persona la persona se torna excluida. Lo que se incluye es la forma en que se va. Y es algo tan importante que observemos cómo una persona fácilmente puede ser excluida de la historia. Cuando nosotros le damos es la connotación del conflicto nada más. O sea, la sensación de que el conflicto sea el manifiesto más grande en el camino nuestro nos hace tropezar grande, muy fuerte. ¿Qué sucede con esto, Marta? Por ejemplo, se está generando un duelo inmenso tu mamá y tu papá. Su separación generó un duelo inmenso. Tu mamá lo tonalizó muerte, porque para ella eso significó la muerte. ¿Qué pasa con alguna de las descendencias, los nietos? Los nietos viven una experiencia de separación muy grande, un dolor grande en un divorcio, por ejemplo, pero grande, o sea, decir que la gente se muere con ese dolor, o se pueden morir físicamente, o pueden vivir un descalabro económico muy grande, porque eso hay que observarlo con un solo miembro de las familias, en este caso, Marta, que decide darle lugar a esta situación, empiezas a sanar todo el camino del resto de la familia, sin que tengamos que conecte a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni a tus sobrinos, ni a tus, nada, o sea, contigo que estás viendo esto, este dolor, da la oportunidad de liberación, porque cada uno de nosotros tiene un código de liberación, todos estamos en tan sagrada perfección, que cada uno tiene la imagen de un espacio tan importante para toda la familia, que nosotros no sabemos qué código puede tener alguno de nuestros hermanos, puede tener la solución de un respeto y una sanación familiar, sin que lo tenga yo, cada uno de nosotros tiene un un engranaje, y a través de este, tu engranaje lo que hizo fue generar una solución familiar, eso es lo importante, y por eso es tan, oye, reconocer lo que está dentro de nosotros como para poder canalizar la experiencia y sanar, es algo tan importante para nosotros, y sobre todo quiero que comprendan que el que está unido a un duelo por muchísimo tiempo, lo exterioriza, lo transforma en una cosa muy grande, muy grande, puede destruir hasta sus propios hijos, quiero que comprendan esto, nuestro propio duelo puede destruir a nuestra descendencia, porque no queremos la vida y lo formamos a ellos no queriendo la vida, y por eso es tan importante reconectarnos, reconectarnos con el espacio, ¿si? bueno, seguimos, Ana, me ahogaste, bueno, es que mi abuela hizo lo mismo, él está difunto, claro, claro, mi papá fue un señor muy trabajador, muy tranquilo y diría yo que es muy sumiso, eso es lo que puedo decir de mi papá. ¿Y de tu vida? ¿Cómo lo traduces? Bueno, yo pienso que yo también soy... la sumisión es la no comunicación, el soportar, ¿verdad? El soportar el día a día, el látigo, la ausencia, el castigo, el dolor, la depresión. Bueno, yo digo muy sumiso porque él hacía lo que mi mamá... Sí, mi palomita. Sí, era un señor muy tranquilo. muy trabajador. ¿Cómo asumes tú la vida? ¿Cómo la asumes? Ajá. Si sucede algo negativo en tu vida, tú lo que dices, bueno, esa es la voluntad de Dios. Ya sucedió algo muy negativo y no ha podido... Digo yo que no he podido superarlo. Que es la muerte de un hijo, ¿no? Todavía me siento que estoy sumida. Bueno, mami. O sea, yo quiero que cada uno de nosotros comprendamos que tenemos nuestro tiempo, ¿no? Tiempo sabio. En ese tiempo sabio, quiero que comprendan que si nosotros después de cada... después de seis meses del evento nos subimos un poquito en el grado, tenemos un grado de presión. sino lo que estamos es valorando nuestro ritmo. Después de un duelo nosotros tenemos seis meses largos, intensos de conexión con relación a esa situación porque estamos navegando en ese espacio. La navegación allí es un espacio que representa todo lo cotidiano, toda la experiencia, toda la vivencia, más, no sé si tú eres de las personas que todo el tiempo estás llorando. O sea, no es que esté llorando todo el tiempo, pero ando triste, siento como malestares. No duermo, necesito una pastilla para poder dormir, me duele tal cosa. ¿La abuela paterna? ¿Cuál es la historia de ella? No, ella murió también, pero... No, no, de que haya muerto, dale, pero dame la... dame la historia de ella. Sí, sí. Hablemos que... La abuela, los abuelos, los bisabuelos sobre todo. Casi no hubo conexión con la abuela paterna. ¿Por qué? Porque yo estaba pequeña y lo único que recuerdo es que se enfermó, o sea, fue para la casa. Para la casa de nosotros, fue de mi mamá. Y ahí murió la señora, pero no hubo mucho como contarte. ¿Y no te contaron nada acerca de su historia? ¿Era sola? No sé. Nunca me contaron nada. ¿Nunca te contaron nada de ella? Fíjense. Aquí me estás hablando, me estás hablando de tu hijo, de la muerte de tu hijo, no de tu hijo. La muerte de tu hijo la estoy asumiendo como una energía que proviene de parte de tu abuela paterna. La abuela paterna pudo haber vivido un trastorno, no sentir protección de sus hijos, por ejemplo. y esa desprotección o pudo haber tenido el vacío o no tener a sus padres. Y ese vacío es tan grande que tú estás asumiendo los dos lugares en este momento en nombre de tu hijo. lo que no quieres ver aún y que tú quieres sanar, saludablemente tú quieres sanar la experiencia, pero hay muchas cosas detrás de eso que no se ven. En este caso, lo que estoy viendo con muchas fuerzas a tu abuela. Tu abuela tiene un dolor que está somatizándose en ti. Tan simple como esto, les comento. Si hay un dolor, por ejemplo, existe una abuela, llámese abuela, tía, abuela, ¿ok? O abuelo, tío, abuelo, o sea, los hermanos del abuelo, las hermanas de la abuela, vivieron una relación y en esa relación la persona se va, lo dejó, la dejó, lo dejó, se va, o se murió. El duelo es tan fuerte, tan grande, tan grande, llámese soledad. Esa soledad es tan grande, tan grande, tan fuerte que genera un duelo en adelante porque es la misma connotación de vacío. Si la persona queda adherida a ese vacío, lo que hace es traer otro vacío en adelante. Por eso es tan importante reconocer cuál es el lugar de esos vacíos, de esos dolores. Dolores tan grandes que pueden manifestarse dentro de nosotros que no sabemos qué tanto es. Por ejemplo, tenemos María Natalí que absorbió un dolor, tu hermano absorbió un dolor que correspondía a parte de tu papá. Y así, simultáneamente, podemos observar cómo personas comienzan a generar dolores gravísimos, gravísimos, y no se dan cuenta que lo que están es llevando a un abismo a otras personas. ¿Cuántas veces las personas cuando se les fallece alguien piensa que yo quiero morirme? Esa es la primera palabra favorita. Me quiero morir, no quiero estar aquí, ya no quiero comer, no quiero nada, no quiero nada. Imagínense que nos vamos yendo en un hueco, un hueco, y a través de ese hueco nos llevamos a quien sea. Entonces no nos vamos a nosotros, se va a otro. alando la misma energía. Por eso es tan importante reaccionar ante lo que significa la vida. La simbología de la vida es algo muy importante. Nosotros ante impulso podemos reconocer cómo la experiencia nos dice levántate. Personas que a través de un duelo no superan el duelo y tiene que suceder otro duelo para que se levanten también, reacciona pues. Lo que no quieres ver te están pidiendo reaccionar. De igual forma hay personas que viven la experiencia de que muere alguien, se desconectan económicamente, se separan de su pareja, o sea, todo viene de un solo comando. Toda esa cantidad de energía juntas. Y luego de esto lo que estamos es reflejando la historia de un inmenso dolor que estamos cultivando detrás de nosotros que desconocíamos pero que forma parte de la experiencia que teníamos que salir. entonces la recomendación ahora con todo lo que ustedes están viendo es observar, respirar, reconocer lo que hemos vivido y dar permiso a soltar porque no podemos permitirnos irnos por el abismo o llevarnos por delante a otras personas que están con nosotros. Es muy bueno decir yo sufro lo que me dé la gana, eso está muy bueno, sufrir, sufrir en nombre de mi sufrimiento pero lo que no está bien es que tengamos que llevarnos por delante a otras personas que están a nuestro alrededor que son inocentes. Entonces es comenzar a comprender qué está a nuestro alrededor. Cuando no estamos valorando la experiencia entonces estamos simplemente sumergiéndonos en un espacio de más dolor en donde nuestra conciencia no da oportunidad a que pueda expandirse en liberación. Yo te voy a decir lo siguiente en recomendación. Tú vas a buscar un cuaderno y vas a escribirle al ángel guardián de tu hijo todos los días. ¿Ok? Todos los días le vas a escribir al ángel guardián de tu hijo y le vas a mandar a decir hoy me siento un poco mejor gracias por ayudarme. ¿Ok? Para que esa forma interna que tienes tú de decirle a tu hijo hijo no puedo superar tu muerte comience a suavizarse para que puedas liberarla. Por lo que estoy viendo existe una connotación entre el duelo y la sensación de que si olvidas si lo olvidas o si transformas estás siendo una mala madre. ¿Me explico? Entonces hay algo que tienes que empezar a suavizar para que te des permiso a ser una buena madre también con los hijos que quedan porque eso también está dentro de nosotros la sensación de cómo olvido si olvido soy una mala persona como dice la pecadora está la pecadora esta eso es esto eres la pecadora de hoy o sea no te acuerdas ni de tus palabras yo sí eso se llama a no prestar atención ok como habla ahí la la imagen de esta pecadora que tiene una culpa rondando dentro y no se da cuenta que está sumergiéndose en algo que no le corresponde vamos bueno mi papadito corazoncito él fue un niño adulto proveedor y desde muy pequeño muy jovencito muy chaminito trabajó para ayudar a su papá y a su mamá entonces cuando se casa sigue trabajando para ayudar a su mamá y a su familia y él empezó entonces como es un niño un hombre se crió en las calles trabajando y esto fumó era mujeriego le gustaban los tragos pero él siempre tuvo en su conciencia él se crió en la en el aspecto de trabajar proveer a la familia lo demás tú lo haces lo demás lo hace pero él él hizo como lo que dio la gana pero siempre con su responsabilidad y así se fue de niño como un niño porque mi papá fue como un niño por eso que tú te ves tan joven por eso es que te ves tan joven ah sí ah ah por eso ese es el legado que tu papá te dio también ah sí y sí yo lo regañaba también ¿por qué? cuando se portaba mal con la bebida yo era la que lo controlaba sí loca bueno pues ya no no ya eso no ya está ya está bastante bien ya está tranquilo ya está ya hemos superado su nos hemos adaptado pues y que cada quien bueno cada quien siga su su paso que tenga que hacer lo demás bueno ¿cómo ves tú la vida? yo la vida la veo complicada pero la complicación la vida es complicada pero la complicamos somos nosotros también porque uno tiene que ver a medida que ¿no es complicado que un niño tenga que trabajar para su familia? ah este tú ah yo pensé que tú me decías a mí claro que es complicado bueno entonces observa ¿por qué la ves complicada? es complicado y con una responsabilidad que no le corresponde no le correspondió a él exactamente pero eso es el legado que tu papá te está dejando ahorita con tu forma de ver la vida complicada ah con razón ah cuando tú le entregues esa complicación a tu papá entonces tú te liberas de esa complicación comienzas a fortalecer lo que quieres tu imagen de vida exacto ok entregado sea pues aquí está te lo dejo no te la dejas te la quedas mi papá en ese aspecto lo que siento que dejó fue vivió con miedo a la vida incertidumbre y a medida que avanzaba en edad poco a poco fue perdiendo la alegría de vivir este hijo único me imagino que muy pegada a su mamá incertidumbre que más incertidumbre miedo miedo tristeza tristeza como ves tú tu vida estás estás luchando con los miedos o estás luchando con tu papá a veces lo que nos complica la vida es lo que más amamos lo que más nos complica es lo que más amamos lo que más nos le tenemos miedo es lo que más amamos lo que más nos genera resentimiento es lo que más amamos y desde ese punto de vista quiero que empecemos a cultivar nuestra propia energía porque la sensación de cómo puedo resentir separar angustiar o este dejar algo que amo profundamente llámese recuerdo llámese ti misma una vez a parte tuya que es papá llámese esa semilla sagrada que te que te sembró en la tierra para que tú hicieras algo provechoso verdad y cuando comienzas a observar que lo más importante que tienes que hacer es observar esos miedos y abrazar esos miedos tan grandes como para que te des cuenta que no son tuyos si vemos el límite de nuestro padre por ejemplo lo abrazamos profundamente ese límite tenemos la conciencia de saber que nosotros vamos a superar a ese límite vamos a crecer ante él vamos a fortalecernos porque es la extensión recuerden que significa retoñar la herida se corta una parte del árbol y de ahí sale un retoño nosotros somos el retoño si ese retoño fortalece tanto 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 tiene la capacidad de que ese árbol tenga vida de nuevo a través de nosotros nuestros padres tienen la oportunidad de tener vida en lo que no pudieron lograr verdad lo que sienten que ya nos tienen el ánimo de hacerlo también nosotros tenemos la capacidad de alcanzar las situaciones y fortalecernos en ellos esa es nuestra gran herramienta para canalizarla entonces en tu caso María Jesús vas a empezar a abrazar los miedos de tu papá recuerda que no son tuyos son de él abrazarlos y reconocer que forman parte de ti pero que no son tuyos y de esa forma vas a liberar y salir de la expansión y yo sé que con esto que les estoy diciendo todos están recreando una imagen se les está generando esta conexión aquí la imagen una parte de ustedes la observa corta y empieza a retoñar eso somos nosotros lo que estamos haciendo ahí está el florecimiento nuestro ahí está nuestra conexión con la vida eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar quien está escribiendo algo para quitarle el cuaderno no prestes atención no prestes atención escribe le escribe le prestas atención cuando llegues mañana a tu casa y dice coño se me olvidó tengo que aprendermelo recuerden que estamos nosotros estamos en una escuela en donde quien está trabajando es el alma por eso que ahorita tienen el sueño parejo ahora están muertos de sueños que ha hecho este sueño tan bárbaro porque estamos legados a salir del duelo se ha formado ha formado parte de nuestra vida como salimos de él pasa recuerdo bueno mi papá está vivo y si doy muchas gracias inmensa y bueno de niña lo recuerdo súper cariñoso súper 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 cariñoso y todo el tiempo trabajando fuera de casa para proveernos este luego y así fue toda la vida hasta que mi mamá enfermó que él se retiró para dedicarse y apoyarla en su enfermedad luego que ella muere se viene cerca de mí que eso también lo vi me lo mostraron hoy me mostraste hoy este como yo o la conciencia de mi mamá vino hacia mí el amor es sacrificado el amor es sacrificado el amor es sacrificado esa es tu vida ok el amor es sacrificado la vida es sacrificio pero con amor suena romántico ¿verdad? claro suena romántico suena dulce en nombre de ese dulce traes la condición de estar lejos de tus hijos ¿verdad? porque tienes que trabajar en nombre de papá eso te genera dolor pero es un sacrificio ese es el amor es sacrificado luego a través de la decisión de estar con la familia ¿verdad? renuncias a lo que llaman el equilibrio económico ¿cierto? lo estás haciendo solo que no hay enfermedad todo en ronda de papá cuando te das cuenta que esa es la forma dulce de que tu papá vea la vida tú comienzas a ver algo más de lo que es la vida un espacio maravilloso de lo que tiene que darnos nuestro papá o sea fuerza, seguridad no nada más su forma de ver la vida tenemos que recuperar la fuerza la estabilidad y la seguridad de que tenemos la capacidad de vivir caminar fortalecer tener la herramienta encontrar recobrar ¿ok? gracias Sara una búsqueda incesante búsqueda de proveer búsqueda de unir a la familia búsqueda de ser comprendido por mi mamá búsqueda de una búsqueda un reto todo el tiempo ¿y tu vida es ser o no ser? ser, estar, estará me pregunto definitivamente en la primera constelación me dijiste el sentido de la vida esa es mi búsqueda que bello es papá ¿verdad? que bello es todo que bello es todo realmente realmente si lo era y recuerdo es que claro que es bello sobre todo cuando lo estamos proyectando y nuestra forma de decirle que lo amo nuestra forma de decirle a nuestro padre que lo amamos es siguiendo su legado exactamente como lo decretó así es seguimos este bueno mi padre está vivo y se me han venido dos cosas a la mente por un lado me he preguntado por qué mi papá en lo que ha sido la familia él ha estado como desconectado al punto de que todos decimos que es como que si estuviera en otro mundo o sea él no vive lo que el día a día de todos él anda en otra él no se preocupa por nada de lo que está pasando o sea ha sido muy trabajador la provisión al hogar siempre siempre la ha tenido sale jubilado y él se dedica a escribir a escribir su historia resulta que en esa historia aparece una novia que él tuvo que hubo un malentendido y nosotros descubrimos eso ahora porque él pues lo 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 exteriorizó sí lo exteriorizó este tanto así que ya ha llegado un punto en que nos hemos sentado a conversar y él dice hubo un malentendido yo he hablado ahorita con ella y ella sigue pensando después de tantos años que yo la engañé y no fue así entonces entiendo que él como que trae un dolor y eso lo dejó como allá ¿no? se casó tuvo un primer un primer matrimonio se divorcia y después se casa con mi mamá y yo veo que que ahí no ha habido amor que él ha estado desconectado porque pareciera que está allá todavía tú tu vida es infiel total ¿no? tu vida es infiel mi vida este acabo de terminar una relación a la que estuve yo digo como presa porque me costó mucho tomar la decisión por fin la tomo y estoy en un duelo terrible tanto es así que bueno que bueno que esa persona ya está afuera porque de verdad me hizo mucho daño pero siento que yo estoy haciéndole daño a mis hijas que yo siento que estoy como desconectándome así como mi papá se ha desconectado yo estoy sintiendo que me estoy desconectando de ellas y eso lo estoy viviendo y lo estoy lo estoy sufriendo o sea la verdad que eso es esa es la solución sabes que hay un ejercicio bien interesante que vas a hacer ahorita ¿no? tú estás en esa silla párate volteate ¿qué ves? con la silla ajá ¿no estabas tú ahí? ¿qué es la vida sin ti? vacío entonces eso no nos planta de una vez de la pinga me sentó en la silla ¿cierto? no te Eli chico no Fíjense Fíjense lo que yo quiero mostrarles, ¿no? Si tenemos tanto dentro O sea, estás llegando ya a la conciencia De que tú le estás generando un daño a tus hijas Porque tú estás llamando la muerte todos los días Por la separación Por la culpa Porque no buscaste a una persona diferente Porque tuviste la desfachatez de aceptar tanta presión Y en vez en este momento de canalizar tu libertad Sigue sumergida en el dolor Entonces te toca una dosis más de dolor Bueno, entonces párate y ve la muerte Pues mírala ¿Qué van a sentir tus hijas eso? El vacío Móntate en tu silla ¿Qué hago con esto? Golpear el inconsciente El inconsciente tiene que enfrentarse Bueno, si eso es lo que estoy llamando Míralo ¿Te gustó? No, entonces siéntate Móntate Móntate Eso es como cuando metemos un corrientazo Vamos a reaccionar Porque no vamos a esperar un desastre Una condición que no tiene sentido Ni vamos a esperar que algo te haga reaccionar Algo o otra cosa te haga reaccionar Entonces comenzar a que tú observes Si tu papá estuvo completamente distraído Durante muchos años Y tú por amor a él O por traerlo al recuerdo O por asumir que le Le critique tanto El que haya sido así Que yo tengo que vivir una dosis de eso ¿Verdad? Entonces comienza a observar ¿Qué es meterte tú en el carril ahora? Si sientes que te falta un tiempo más Un tiempo más Llámese duelo Porque yo puedo durar 20 años de casada De la cual un año fui feliz O dos meses fui feliz El resto de los 19 años Con nueve meses Fui infeliz Entonces fueron 19 años de duelo Que viví O sea, imagínense 19 años de duelo Aguantando Sufriendo Llorando Todos los días sufriendo 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 Y cuando llega el momento En que decir hasta ahí Eso fue el shock El shock que te dijo A la libertad Caminé a la libertad Y ahora soy diferente Ese no es tu caso todavía No, pero sí ha habido algo Debido algo O sea, de repente En un momento Me dio mucho miedo Tomar la decisión Pero de repente Cuando vine a ver Ya estaba en el otro lado Ah, sí la tomé Ah, sí, sí lo puedo hacer Sí lo pude hacer ¿Por qué me afectó tanto? O sea, sí he llegado a eso Yo le he llegado a eso Entonces lo que tú estás viviendo ahora Aparte del proceso de transformación Es el miedo al fracaso Que te instaló tu papá Si tu papá No reaccionó En su primera relación Se fracasó a la segunda Y a la tercera Lo único que hizo Fue transitar Y a ti La sensación del fracaso Es demasiado amplia Porque la tiene él Si él hubiese cerrado Su ciclo Al principio Ni siquiera Se hubiese tenido Que dibujar jamás Porque lo único Que tenía que hacer Era cerrar Ese ciclo Ese ciclo Que quedó abierto Porque la imagen Cuando una persona Se va o se separa Se transforma como en Dios O sea, ¿sabes? Es un Dios Claro Dios, te caía golpe Te pateaba Te insultaba Ay, pero era buenísimo Era maravilloso Yo era simplemente La terrible Nosotros no damos cuenta Que hacíamos Hacemos eso Y a través de esa condición Nos generamos Un espacio de dolor Muy grande Igual Cuando una persona fallece O sea Tenemos resentimiento Con esa persona Y sin embargo Se transforma en Dios Y nos quedamos Con el resentimiento interior Y eso es mucho más grande Porque se está transformando En eso Entonces estamos idealizando La imagen de negativa De lo que es La humanidad de la persona A la que debemos Darnos la oportunidad De confiar En nuestra La forma de ver Ahora Hay que verlo Verlo Real Detallar Confiar Ustedes todos Me están diciendo Está vivo Está muerto No importa Aquí lo que estamos Es viendo Qué es el legado De vida Que tenemos dentro Porque está ahí Este vivo O este muerto El legado está presente Y nosotros tenemos que aprender A confiar En lo que tenemos que salir Porque De igual forma Sembró en nosotros Dolores Deudas Miedos Carencias Angustias Desesperanza Abandono Algo está allí Sí Y es una desconexión No solamente de las hijas Es de todo Es con el trabajo Es con el dinero Es con todo O sea Siento que ¿Qué me pasa? O sea ¿Qué me pasa si yo no era así? Yo era bien responsable Con esto Yo soy bien Mi esposo O sea Siento que estoy Como soltando todo Desconectándote Desconectándote Tú sabes que ese es El llamado a la atención Que entres en tu conciencia Y te des cuenta Que esa persona En ese momento Era tu mundo Tu mundo entero A lo mejor Tu mundo entero Rondaba En forma De que Cómo él cambie Cómo hacer Para que cambie Para que su forma De ser sea diferente Cómo hago Para que cambie Entre mis hijos ¿No? Cómo pensabas Cómo vivías No, sí, sí Tengo una personalidad Bueno Entonces Estabas Totalmente opacada Ante ese mundo Tú ahora lo que estás es Comenzando a entrar En tu mundo Y tu mundo Necesitas comenzar A conectar Siempre estuviste así Lo que pasa es que No te habías dado cuenta ¿Ves? O sea Estás renaciendo O sea Tú estás viviendo La etapa del renacer Viviste la experiencia Cuando me dices Estuve presa Cuando te quitan los barrotes Que es lo primero que haces Ay, ¿a dónde camino? No sé Pero cuando Sales la oportunidad De entrar a la luz En realidad Entonces empiezas Dios mío Todo lo que pasó Pasaron siglos Y no me di cuenta Eso es lo que pasa Después de que estamos Bajo la sombra De un duelo Mucho tiempo Mucho espacio Muchos movimientos Muchas personas Muchos caminos Que pasaron Que no vimos Y que ahora Tenemos que comenzar A comprender Puede que nosotros En este momento Comencemos a conectarnos Con la vida Cuando nos conectamos Con la vida Nos conectamos Con la juventud También Porque un tiempo Durante mucho tiempo Estuvimos desconectados De la vida ¿Y qué hacemos? Nos gastamos Completamente Dense un chance Sea de un ejercicio Búsquense un peo Un peo en su vida Y conéctense con ese peo A ver cuántas arrugas Le salió en la semana Arrugas y canas Toneladas Hagan esa prueba Entonces Observen pues Porque esa es la imagen Es la imagen En la que La que nosotros Llamamos Pero cuando nosotros Estamos conectando Por Dios Y lo que estoy Es despertando En mi despertar Comienzo a darme cuenta Olvídense El tiempo que perdieron Ay Olvídense de eso Ya no podemos Recuperarlo O sea Eso es irrecuperable Lo que nosotros Tenemos es que Conectarlo Que es esencia La esencia Que es la que Tiene que continuar Cuando existe un duelo Y tú debes tener Tu duelo Marcado hace muchos años Atrás ¿Verdad? De hace muchos años Tú estás en duelo Cuando tú sales del duelo Comienzas a conectar La vida Y la vida Es una manifestación Grande Que se puede abrir El sol completo Para que tú observes algo Y es importante Comenzar a reaccionar Con relación a eso ¿Sí? Aparte que eso es Súper importante Tu papá destapó Una caja de Pandora Llamada dolor Que podía manifestar El duelo Que tú viviste Hoy En ese tiempo ¿Verdad? Con esa separación Pero que pudo Que pudo también Generar Dolores Físicos ¿Verdad? Enfermedades graves O muertes Todo generado A través de un dolor Oculto Dentro del ser De un ser Una persona Con un dolor Genera Una enfermedad Contagiosa Grande En el futuro Y nosotros Hemos tenido Mucha conexión Últimamente O sea Nos hemos podido Sentar a hablar Y esto Pido muchísimo Apoyo De que nunca Bueno Porque ya Tú estás recuperando Tu seguridad Lo que pasa Es que no se dan cuenta Que es lo que está pasando Seguridad Papá Es seguridad Si Marta Decide Asumir Que no importa Lo que tu papá Te diga Sino que tú Tienes papá Tienes papá Y como tienes papá Tú tienes piernas Y estás segura Entonces tú vas a poder Caminar tranquilamente Porque las dos Van a estar firmes Las piernas Al ladito Aquí Bueno Mi papá Fue un señor Que no conocí Un señor No Ese es tu semilla El proveedor De tu semilla Exacto No lo conocí Ni conocí Nada de su historia Ni nada Yo estoy aquí Es lo único que sé Y bueno He tratado A través de los Diferentes trabajos De constelaciones De honrarlo Y estoy trabajando En eso Pero entonces Yo estoy en duelo ¿Por qué estás en duelo? Bueno, pregunto Porque Como no conocí A mi papá Aquí lo que me estás Hablando Es que tu vida Es desconocida Puedes tener miedo A lo desconocido Puedes tener Sí Puedes estar viviendo Un gran duelo Porque el duelo Es algo que nos produce Profundo miedo Y si no conoces A tu papá Te genera un vacío La sensación De con qué herramientas Me sostengo Entonces por supuesto Hay que darle La fortaleza A lo que representa Eso El vacío Puedes ver hacia atrás Y lo que estás viendo Es un vacío Bajo tu conciencia Pero no bajo La normativa interna Tu amor está presente Con él Tu papá puede estar Generando un espacio De seguridad muy grande Tienes una hija Que se va a graduar De médico Me dijiste, ¿no? Sí ¿Y cómo son Las calificaciones De ella? Bueno, ella es una alumna Regular No de 10 Ajá Pero sí Bastante regular Y ella cuando estudia Sale muy bien Pero cuando ella ve Que ya tiene la nota Para pasar Ella no tiene La misma presión Para estudiar Con la que tenía Bueno, pero fíjate Fíjate lo que yo Te estoy preguntando Para que un estudiante Llegue a la conexión De la medicina Tiene que tener Un buen índice ¿Verdad? Sí, sí Porque ese De bachillerato Se lo tiene Entonces El hecho de que ella Ni siquiera necesite Estudiar mucho Representa su seguridad Ante lo que está haciendo Esa seguridad Viene de alguien Más allá de su papá Viene también De tu papá ¿Ves? Eso se llama seguridad Seguridad que tú puedas Tener en la vida No necesariamente Que papá no estuvo Pero en la forma En que tú ves La seguridad en tu vida De esa forma Tú mides Cómo está tu papá Contigo Me explique Me explique Para los que no tienen Contacto con su papá No lo conocieron Porque fue un ogro Porque fue un monstruo Un mujeriego Como ustedes lo quieran ver Ver La forma en que ustedes Ven la vida En su conexión Con la seguridad Ahí está mi forma De conexión Con mi papá Y eso es algo Que tenemos que comenzar A confiar en eso Confianza Entonces ya que no tienes Otros recuerdos Más allá del abandono Por supuesto que le estamos Dando un lugar Al abandono Eso generó Una exclusión Pero vamos a incluir Al personaje Y vamos a darle Un lugar A ese espacio Llamado abandono Para que te puedas Conectar Con lo que te está Separando del personaje Si aquí El abandono Te separa de tu papá Tú te vas a unir A tu papá Y le vas a dar Un lugar al abandono ¿Me explico? No van a ser La misma persona De igual forma La inmadurez Le das un lugar Le das un lugar A papá Y le das un lugar A la inmadurez No van a ser La misma persona Sino que ya vamos A tener un lugar Fijo a esa persona Al padre Tenemos que darle El lugar correcto Para sentir La seguridad De salir Del duelo Principio Para salir del duelo Estar seguro De lo que estamos haciendo Por eso es que no he tocado A la madre Y por eso es que Todos tienen sueño Ni rabia tienen Que vaina Son pasados Ni rabia Ni rabia tienen Bueno Para mi papá La vida es Trabajo Porque trabaja Desde los 7 años De edad Carencias Pasó mucha Necesidad Porque su papá Tuvo un accidente Y no pudo trabajar Más Quedó en silla De ruedas Mucho abandono Emocional Tanto Por eso es que Tú te encargas De tu papá Y de tu mamá En honor al abuelo Echete un ojo para atrás Tus ojos están viéndolo a él Al abuelo Que quedó inválido En honor a eso Tú sigues Manteniendo la familia Y no logras hacer la tuya Como ni fue una niña De hecho en mi familia En esa familia paterna Se repite mucho ese hecho De la silla de ruedas Mi abuelo Paterno Por ese accidente Quedó en silla de ruedas Y no pudo trabajar Más nunca El hijo mayor De él O sea El hermano mayor De mi papá Nació con un problema Parapléjico Y nunca caminó Murió a la silla de ruedas Murió a los 21 años En silla de ruedas Una prima mía A los 25 años Tiene ya 10 años Tiene ya 10 años La siente Quedó en silla de ruedas Bueno Tú sabes que La imagen del que no tiene piernas Es la imagen que está desconectado De su padre No tiene nada De padre No lo siente El padre Es nuestras piernas Nuestra seguridad Con lo que yo digo Todos los días Estoy pisando firme Si hay espacios O miembros de la familia Que no se desconectan De las piernas ¿Qué significa? El vacío es tan grande Que se transforma en eso Y también para él Hubo mucho abandono emocional O sea Porque mi abuelo estaba Pero mi abuelo estaba A raíz de ese accidente Él se puso más alcohólico 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 Y trataba muy mal a mi abuela Y mi abuela Le tocaba salir a la calle A inyectar Para darle de comer a sus hijos De allí que mi papá Desde los 7 años Salió a trabajar a la calle Y se crió mucho En la calle Mi papá es una persona Que yo veo Que todavía sigue así O sea Busca pelea fácil O sea Camorra Si a alguien le reclama Se seguía a pelear O sea Se crió mucho Es muy camorrero Y yo digo que es por eso Porque vivió mucho en la calle Como un niño de la calle Porque es muy inseguro Pasó Fue limpia botas Busca muchos problemas Porque es muy inseguro Fue limpia botas Vendió periódicos Pasó todas esas necesidades Y este Es alcohólico Bueno ha sido alcohólico Ahorita no tanto Porque ya está Más Tú sabes que tú me estás hablando De la imagen de tu ídolo ¿No? El que fue limpia botas Wow El que fue Wow Un niño de la calle Wow No pero Pero eso está hablando De la fantasía Que tienes dentro Y ante esa fantasía Tienes que comenzar a observar ¿Cómo lo ves? ¿Como un hombre con sacrificio? Sí Vamos a honrar el sacrificio Porque tu familia Vio el sacrificio Como un poder grandísimo En honor a ese poder Yo dejo de ser sacrificada ¿Comprendes? Ya tu papá lo hizo todo Se sacrificó suficiente ¿Para qué tú vas a seguir sacrificándote? Ya tú no lo vas a medir No te vas a quedar Con tus piernas completas Te vas a quedar tranquila Tú vas a equilibrar tu mundo Y vas a vivir sin sacrificio Ya tu papá lo hizo todo O sea ¿Para qué tenemos que imitar eso? Si genera una condición tan grande Tan insuperable Una persona con tanto sacrificio Vamos a dar permiso De que nosotros ya no lo hagamos más Y poder superar la situación ¿Cuál es el dolor De ese gran amor Que tú tienes ahí? Que está como una espina Clavada en tu alma Yo no sé ¿Qué no sabes? ¿Quién sabe? Yo reconozco eso O sea A veces yo me siento tranquila Pero a veces me siento una tristeza Ok ¿Dónde está ese amor? No sé dónde está ¿Cómo que no sabes? No ha llegado ¿Lo conociste? Creo que sí Pero estoy tan confundida O sea He conocido muchos chicos Que me han interesado Uno que otro más Pero ninguno como él Sí Él es insuperable De hecho ayer apareció Yo lo veo como un cartero Pero cuando supe que había llegado al negocio de mi papá ayer Después de 10 años O sea nunca había ido Y mi hermana le dice ayer en la tarde Fulano estuvo en el negocio Y yo ¡Oh! Dios mío Y este cartero No No Él vino para decirte Recuérdame Que tienes que saltar ese duelo Que te tiene atrapada Sí Suéltalo y déjalo Ahí está la espina Bueno Papá No fue criado por su mamá Se enfermó Él era Tenía muchos hermanos Se enfermó Y lo mandaron con las tías Sanó Y regresó a su hogar Estudió medicina Se casa con mi madre Y Es muy ausente De sus hijos Mamá lo aleja de nosotros Como No molesten a su papá Está muy ocupado Padre Siempre lo vi Agresivo Pelión Fumaba mucho Al final No quería la vida Al final Me dijiste que su mamá no estuvo No Su mamá no estuvo De pequeñito Ajá Porque lo criaron las tías Se enfermó Tuvo una Una enfermedad digestiva Y lo criaron En un campo Regresó Y lo separaron Lo separaron Sí Pequeño Ajá Pero Siempre ha sido Muy agresivo Pelea mucho Bueno ya le dije Que es la rabia La negación a la vida Alcohol Hubo Madre Madre Entonces seguimos Con el nombre Mamá 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 De todas las connotaciones Mamá Representa amor Para nosotros también Y eso por supuesto Te genera un profundo vacío En este caso Está presente La abuela Paterna A la que En nombre de tu padre Hay que conectarla Con él ¿Verdad? Para que él se libere de eso Y tú puedas Conectar con tu expansión De vida Con tu forma De ver la vida En diferencia Porque tú me estás hablando De tu papá Como un hombre solitario ¿Y quién eres tú? Una imagen de una mujer solitaria ¿Verdad? Entonces ¿Cómo ve papá La vida en soledad? Tú también La estás viendo Lo estuviste viendo En soledad Entonces Reconocer ese vacío Que no es el tuyo ¿Verdad? Y comenzar A conectarte Con tu expansión De vida Que tiene la oportunidad De reencontrar Un espacio diferente De canalizar Una nueva idea Ok A pesar de que mi papá Este Fue un hombre casado Todavía está casado Y tiene 50 años casado A pesar de eso ¿Y qué tiene que ver Que una persona Esté casada Para sentirse sola? Igual se sentía solo Por favor Ustedes No están cansados De escuchar personas Es que estoy sola Estoy sola Sola Solo Sola Sola La palabra favorita Solo Y tienen hijos Y están casados Y tienen toda la familia Rodeada de gente Y eso tiene algo que ver Que yo decía En mi adultez temprana Decía Matrimonio Hijo O sea Relación de familia Era para mis hermanos Mis primos Para todo el mundo Menos para mí Menos para ti Porque tú Esa es tu forma De decirle a papá Te amo Quiero ser como tú Papá No, yo lo amo Yo lo amo Y yo lo quiero Pero eso no Bueno Esto va a quedar Entonces La Vamos a decir Para salir Es conectar a mi papá Con su mamá Mira Guadalupe Yo hablé con tu alma Tu alma Entendió todo Entendió en el lenguaje Almático Ya no tienes que enredarla más Bueno La imagen que tengo De papá O sea Digamos que El legado de vida Pues Como él ve la vida Yo lo veo Sacrificado Cuando Él nació Un pueblito Muy humilde Y salió A trabajar A vender maní En el cine Otra mamá Sí, sí Para poder Sustener Sí, sustentar Y ayudar a la abuela ¿No? A su mamá Porque ciertamente El abuelo Mi abuelo Estaba Pero Era solamente El Esa persona Con quien ella Tuvo sus hijos Pero Muy ausente Él era muy errante Él venía Llegaba Y iba ¿Resultado de eso? De eso Que bueno Mi papá Es un hombre Sí Fue muy mujeriego ¿Por qué? Según lo que yo les he enseñado Bueno Porque Él precisamente Pues lo trae De su Antepasado De su papá No tiene estabilidad Con su mamá Para él Su pareja Es su mamá Es su mamá De hecho El reto De las mujeres Son parte De la vida Sí De hecho La abuela Ve tanto ¿No? Que de todo lo que hemos aprendido Y que he escuchado La abuela Él era el hijo Preferido De mi abuela Cuando Mi mamá Él conoce a mi mamá Después de dos relaciones Se había casado antes Luego Después tuvo otra relación Otro hijo Cuando él llega Y conoce a mi mamá Que Mi mamá Fue como más fuerte La abuela Y mi mamá Nunca se entendieron Había esa Disparidad allí Esa disputa Del cariño De mi papá Este Y bueno Y así murió La abuela Después Ya de viejita Viejecita Mi mamá Es la que se encarga De ella De llevarle el médico Y eso Ella ya no lo reconocía Pues porque no tenía Sentido Y este Mi papá Ese era Su amor Su vida Se queda con mi mamá A veces yo digo Bueno no sé Si luego Esa era también La sumisión de él De que él reconoce Reconoció en algún momento Que fue muy mujeriego Muy Mi mamá Le 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 soportó muchas cosas Y ya al final Tuvo que Él que someterse A mi mamá Entonces Esa sumisión Creo que La pasó A mi A mi forma de vida A ese legado Que me deja O sea Calladita Te ves más bonita Sumisa Sumisa Y tienes que tener Conflicto por dentro No conflictiva Ajá Si a veces Indecisa Correcto A veces yo digo Bueno señor Me voy a tener que liberar De esto Porque será que la gente No me entiende Que yo hablo Y no logro Llegar a que me entiendan Este Bueno Esa es Más sin embargo Pues como lo reconozco Y estamos en este camino De sanar He visto a mi papá Desde otro De otro punto de vista Que es la idea Porque tenemos que verlos A través de lo Sobre la humildad La comprensión Correcto He visto Que antes no lo veía Que Es un gran amor Por nosotros dos Que somos Sus dos hijos Tiene 40 años Con mi mamá En ese ir y venir Pero ahí En entregarlo todo Por nosotros Si Y El dice que bueno Que yo Tiene varios Varios hijos varones Yo soy la única hembra Yo para el soy O sea Si Una cosa bueno La prueba máxima Que tú has superado Eso es que no consigues Hombre y mujer Y ego Bueno Yo me casé Sabes que ahorita Estoy separada Ese Esa persona Fue también Cuando yo decidí Oye no Ya no voy a soportar Más estas cosas De Yo me valoro No es posible Que yo Que me crie Y que estudie Y que sé Como son las cosas Siga aguantando Calladita Después de 13 años Ah bueno Entonces tuviste un duelazo ¿No? Bastante fuerte ¿Cuánto tiempo fue tu duelo Mami? 12 años A ver Estás morochas Sí Sí Más o menos Cuando estaba hablando Yo estaba Oye Igualito Un tiempo en que También desconectada De los hijos Pero ya bueno Gracias a Dios Estás tomando tu Camila Sí Por ahora Por ahora Que tienes que observar Unas cuantas cosas más Y lo que quiero conectar Es después Bueno En la prosperidad Porque en eso también Mi papá También le dio poca Estamos hablando De la muerte financiera ¿No? Ajá Y ahí estamos Bueno Yo no me crie con mi papá Sino con un padrastro Pero mi papá fue Muy trabajador ¿Tu papá o tu padrastro? No, mi papá Biológico Tu papá biológico Ajá Y Muy trabajador Enamorador Porque Mi mamá Mi papá Son primos Ah Ok Entonces quiere decir Que tienes una Discusión familiar Dentro de ti ¿No? Sí Hay unos hermanos En pelea A través de esos hijos Sí Así mismo Ah Sabes que hay que honrar Al portador De esos hermanos O sea Los padres De esos hermanos Sí Honrarles Para liberar El dolor Que tienen ellos Y se pueda liberar El miedo Que tienes tú Porque tú Todo Con ver tu rostro Estoy viendo La imagen De la tristeza Una tristeza Que no sé Si es por tu papá No lo creo Tú tienes una tristeza Inmensa Que no sé qué es Pero es algo grande Tú toda eres triste Porque me siento excluida Ah Ok Bueno Pues te puedes sentir excluida Porque me imagino Que fue lo que dijo La madre De tus padres ¿No? La abuela Sí Incluso mis dos abuelas Se murieron enemigas Y eran sobrina Y tía O sea Es un dolor Muy grande El fruto Ese fruto Porque ese fruto Llámese Tú Tus hermanos No sé cuántos hermanos Son de esa relación Cuatro Tuvieron las condiciones De tener Un conflicto fuerte De familia Vienen detrás De un conflicto Y eso por supuesto Le genera un dolor Inmenso a todos Al cual Tienes que Confiar En que vas A sanar Esa historia De dolor Para que tú Dejes de ser un dolor O sea No puedes seguir Viviendo la experiencia De ser tú un dolor Y eso por supuesto Te hará Pues renacer Pues exteriorizar Lo que eres A mí me hablan De que De observar un poco Lo que significa Con relación A esa relación El miedo Y el dolor Que vivió tu mamá Es posible Que ese miedo Y dolor Que vivió tu mamá Lo tienes tú en ti Que no se da La oportunidad De avanzar Y que por supuesto La puede dejar La debió haber dejado Abandonada Por mucho tiempo Así se casó De nuevo Son heridas Que no se sanan Así de fácil Porque ya hay otra persona Sobre todo Ahorita tenemos La conciencia De que hay Hay que cerrar ciclos Pero antes Que coño Íbamos a estar Cerrando nosotros Nada Lo que hacíamos Era resolver Entonces Todas las condiciones Que están dentro Dentro nuestra Están ahí Y esto Que tienes en ti Tienes que Comenzar a transformarlo Darte el regalo De comenzar A pedir perdón En nombre de Mamá A su mamá En mi nombre Pido perdón En nombre de mamá A la abuela Yo en mi nombre Pido perdón En nombre de mamá A la abuela Para que pueda liberarse Ese castigo Que me están hablando Que te estás asignando Ok Gracias Bueno Mi papá Mi hermana Dijo Varias cositas ¿No? Él fue un hombre Muy Sintió mucho vacío Afectivo Por su papá Pero mi papá Es un hombre Muy inteligente Creativo Muy limitado Muy carente Arrechoncísimo De nada Él Todo es una Arrechera Y todavía A la edad que tiene Se le ha suavizado Pero Él es Explosivo ¿No? ¿Cómo es tu vida económica? Yo soy independiente ¿Buena? Sí Es muy buena Quisiera que fuese mucho mejor Ok Pero es muy buena Sí, sí Estás casada Mi papá es muy proveedor Y todavía actualmente Es proveedor ¿Estás casada con el dinero? Creo que sí 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 Estar casado con el dinero Representa Estar blindada Ante lo que representa El dolor de tu papá Tu papá tenía Impulsividad Resentimiento Carencia ¿Ah? Entonces En honor A eso ¿Verdad? Él tuvo soledad Una soledad tan grande Que Por más que pudo haber tenido pareja Que estuvo tu mamá también Me imagino Todavía Sí, tiene 50 años juntos Pero una soledad muy grande Tú Lo que haces es Eliminar la carencia Y te transformas en sola El dinero está contigo Sientes que tu papá está contigo Tu papá es muy proveedor Tu papá está contigo El dinero está contigo El dinero que papá Debió haber dado O el dinero que él merecía O La sensación de que Ya no tengo No tengo carencia No soy carente Eres carente Es de afecto Tienes toda La capacidad Para sostener El dinero Pero no tienes Igualmente Carencia de afecto Lo que hiciste fue Transformarlo Ya en este caso No es carencia De económica Si no es carencia De afecto Como para darle lugar Al dinero Para que ya no esté ahí Para ver si te logras Casar con Una persona Carne y hueso Morenazo Más grande que tú Mi papá Viene de una familia Es el menor De siete hermanos Los dos mayores Son de un primer matrimonio Y los cinco De un segundo matrimonio De mi abuela Bueno Mi abuelo No se casa con mi abuela Hasta que su mamá muere Ok Es decir Que mi abuela Vivía con su hijo En una casa Y mi abuelo Con su mamá En otra casa Porque mi bisabuela No aceptaba a mi abuela ¿Me explico? Si claro Ok Mi papá El menor Muy muy mala conducta Fue el único De los siete hermanos Que no tuvo una profesión Y tanto es así Que el mayor Lo manda al servicio Para que Supuestamente encaminarlo Ah entonces Para tu papá La vida es dependencia Él se sale del servicio Bueno Y se casa con mi mamá Fue un hombre Proveedor Absolutamente Bebedor Y mujeriego ¿Dependiente De su mamá? Si Su mamá Eran sus ojos ¿Y tu eres dependiente De que? Me he aferrado Mucho a mi trabajo Ok Eres dependiente De la labor Tu papá Me imagino Que era dependiente También de su trabajo ¿No tuvo profesión? Absolutamente Y con eso Yo sé La imagen que tengo Es de un hombre Muy responsable Horario No faltaba A su trabajo ¿Y tu mamá Está viva? No Mi mamá falleció Hace dos años Hace dos años ¿Y cuándo empezaste tú Con la necesidad De exteriorizar La necesidad De tener pareja? Yo Bueno No he tenido Mucha suerte No estoy hablando De si tuviste suerte O no Te estoy preguntando ¿Cuándo se exteriorizó Toda esa necesidad? Porque si Por la sincronología De lo que tú Me estás hablando Lo más probable Es que el momento En que tu mamá muere De vistas Ha empezado La necesidad De tener pareja Es muy posible Entonces Dándote cuenta De lo que significó El legado De tu papá Ya es hora De que El recuerdo De lo que papá Sembró en ti Descanses Y tú comiences A centrarte En lo que eres Tú ahora Ese tú ahora Es Tu decisión De manifestar Ese poder Que tienes dentro Para que puedas Fluir Para que puedas Encontrar el camino Para que puedas Liberarte de los miedos ¿Ok? Ah, por eso es que tú Me estás hablando De el duelo Que es Insoportable ¿No? Insuperable Insuperable ¿El duelo De tu mamá? Sí Sí Y Siendo más Con todo lo que he escuchado Alguien me dijo por aquí Que estaba muy pensativa Y sí Esta mañana Diste donde Sí Porque Es insuperable Porque bueno No Como que No hay nada Que llene el vacío ¿No? Y es libertad No porque Debo ser sincera No porque mi mamá Se haya liberado Porque eso fue De su decisión Sino porque En algún momento Contemplé la muerte Como una salida La muerte mía La muerte tuya Sí O sea Lo pensé en algún momento De divorcio Y cosas Y de tantas cosas Que he escuchado hoy O sea Y tú lo que dijiste Lo contemplé En un momento Es que yo Es que yo no sé Si ustedes se dan cuenta Que un divorcio Nos dice Mejor morir No Es mejor no estar ¿Por qué? Porque el carajo Está con otra O por Díganme ustedes Si no Ah Entonces no quiero Vivir esa experiencia No puedo soportar Esa experiencia De que esté con otra O que esté con otra Eso no lo voy a aceptar Entonces ¿Por qué no te moriste Mejor? Por ejemplo ¿No es más fácil Esa salida? No Suena más Suena más bello Lo cierto Es que a través de esto Empezamos a pelotear Esa pelona La llamamos De toda la forma La llamamos La volvemos a llamar La rebotamos La mandamos para acá Para allá Para todos lados Y lo que hace Se incluye Dentro de Nuestro poder de palabra Tenemos que reconocer Que es lo que está pasando Dentro de nosotros Eso se llama pasión Ahorita lo puedo decir Con tranquilidad Lo estoy diciendo En nombre de Lo que sucede Dentro de nosotros Pero hay personas Que lo dicen con pasión Y esa pasión Se transforma En una realidad Y no necesariamente Tiene que ser Que tú te mueras Físicamente Te mueres De otra forma O sea Conectada Con un dolor gravísimo O una enfermedad También No te das la oportunidad De avanzarte Transformas Un ser carente Lo que haces Es llorar Eso es una forma Horrible De vivir Mi papi Y el legado Que nos dejó Siento Ya después De un proceso Que fue Amor incondicional Porque era un hombre Con un carácter Muy sumiso Pero Porque pasó Muchas cosas Quedó huérfano A los 5 años Su mami se murió Cuando dio luz A su última hermana Y su papá Lo regaló A sus tías Para que lo criaran Y fue excluido Maltratado O sea Todas esas cosas Entonces cuando Él es un hombre Todo eso Que lo hace ser un dios Un dios Para mí ¿Dónde está tu dios Ahorita? Vámonos hacia adelante Ahora está Mi vida Mi dios ¿Dónde está tu dios? Conmigo Tu hijo Mi hijo Héctor Ramón Vamos a humanizar A tu papá Para que tu hijo Se humanice Vamos a Humanizar A tu papá Me hablaste Que murió Su mamá Sacrificio horrible Tristeza grande El amor Incondicional ¿Por qué Desarrollamos El amor Incondicional Ante el dolor? ¿Por qué Sentimos Que el dolor Es amor Incondicional? Y cuando Me hablas De amor Incondicional Lo que estoy Viendo Es a tu hijo Es correcto Estás viendo En honor a que Tu hijo Se transforma En eso Amor Incondicional Amor Incondicional Entonces vamos A comenzar A honrar La humanidad De tu papá Honrar Esa humanidad Y la forma De verla De tu papá Está vivo No Estuvo vivo Sí Y toda Esa vida La vas A honrar Su forma De manifestar La vida Fue a través Del sacrificio Correcto Pero a través Del sacrificio Tú en este momento Decides liberarla El sacrificio Para que tu hijo Comience a obtener Es vida Correcto No Las condiciones De sacrificio Porque cuando Fíjense lo importante Que es dejar De generar Un Dios Un Dios Detrás de nosotros Nuestros padres Son humanos Nosotros los ponemos Con imágenes Crísticas Si sacrificaron Mucho ¿Verdad Sara? Si sacrificaron En exceso Por Dios O sea No nos damos cuenta Que fue su maravillosa Responsabilidad Con la vida Tal cual Como les tocó Si quiso trabajar Desde los 7 años Como el papá De alguien Por aquí Me marcó El número 7 Decidió trabajar Desde los 7 años Oye No vamos a poner Yo soy rebelde Porque el mundo Me hizo así Observen Que esa es O sea Pero esa es La fantasía Que estamos creando Dentro de nosotros Que nos genera Grandes duelos Imagínense La imagen De una persona Que se sacrificó Inmensamente Como superamos El duelo De eso Si viviste Una experiencia De sacrificio En un matrimonio Sacrificarte Sacrificarte Como superas Como te levantas De ahí Si tu verdadera Luz en ese caso Era el sacrificio Estabas casada En nombre del sacrificio Viviste Viviste un dolor Fuerte En nombre del sacrificio Entonces Endiosamos La circunstancia No damos permiso A que Nosotros Renascamos En eso Entonces Estamos en Semana Santa Pero nos quedamos En el día Viernes No llegamos Al domingo Estamos 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 en el periodo Del viernes Nos quedamos En el viernes Pegado En el viernes Bueno Exacto Exacto Del miércoles Nos quedamos De miércoles A viernes Pero no superamos El sábado Y el domingo Ahí no nos quedamos No llegamos ahí Entonces Repetimos la historia En este caso Le vas Te vas A entrar En un diálogo De comunicación Con tu papá Le vas A agradecer Inmensamente Todo el amor Y la fuerza Que él tuvo Para vivir Y le vas A pedir Con amor Que suelte A tu hijo Ok Que lo suelte Porque tu niño Está absorbiendo Toda esa imagen De sacrificio De dolor Y cada vez Que suceden Imágenes de cambios Como lo que supe Empieza otra vez El proceso Del sacrificio Ok Ok Excelente Enrique La alegría La alegría La alegría Fíjense Este es insólito Él Él nunca Necesita dinero Para vivir El duelo Para él Es una alegría Me alegra Richísimo Usted es de la culeta Ok Fíjate Cuando yo te digo Que para mí El duelo Es una alegría Desde que yo Tengo uso De razón Ningún familiar Directo Ha fallecido Ok Entonces O sea Mis abuelas Están vivas Mis padres Están vivos Mis hermanos Mis hijos Están vivos Entonces una alegría ¿Para qué? Ok Este Te puedo decir De mi papá Por lo que he deducido Ok Este Mi abuelo No lo reconoció Él no supo Quién era su papá Tuvo que O sea Todos mis tíos Mi papá Trabajar desde Muchamos Ok Mi papá Digámoslo Así Fue O ha sido Para mí Un padre Que me dio Todo Lo que yo quise Ok Desde Decirte Semanalmente Yo cambiaba Par de zapatos Porque ya no me gustaban Y ya Les ha pasado una hojilla Me traía dos o tres pares de zapatos Elige cual quiere Y los demás Los botas Ok Este Duelo Te puedo decir Que El único duelo que tengo Así Recordar Cuando Dejé de tratar a mi abuela Materna Es el único duelo que Fíjate Fíjate lo que tú me estás hablando Y te lo voy a agarrar Con los zapatos ¿Verdad? Cuando un hijo En este caso No valora El esfuerzo del papá Se llama una persona excluida En este caso Tu papá es de exclusión Lo que no No lo que dio Y no fue valorado ¿Ves? Porque siempre daba más 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 Dio Y no es valor ¿Qué sucede contigo? Y es muy posible De que des y no seas valorado Con lo que das Puedes exteriorizarlo De muchas formas Porque no necesariamente Materialmente tenemos que dar Nosotros damos de cualquier forma Afecto Conexión Conciliación Respeto Alegría Armonía Lo que nos dé la gana Damos Y si no es valorado Ahí está la conexión Pues ahora Nosotros todos estamos adoptando algo Al cual tenemos que Reencontrarnos Otra cosa tenemos que renunciar Y a otra tenemos que encontrar Conectarnos con ella Que es nuestra decisión Si está la desvalorización Que fue lo que tu papá Te enseñó su vida Es la bella con desvalor Tú dentro de ti Tienes el desvalor también Por eso muchas veces Se manifiestan Las oportunidades Que se pueden presentar Para ti Y no las aceptas Porque es la sensación De los merecimientos Está contigo Todavía Ok Continúa Bueno mi papá Era muy amoroso Pero él también era Este Como desprendido Y era Era muy libre Por ejemplo Él se casó con mi mamá Y enseguida se fue a vivir a Caracas Porque consiguió un trabajo en Caracas Este Él vivió un tiempo conmigo Y cuando yo tenía como 17 años Se fue Y ya pues Con la esposa que tuvo Bueno Él se casó con una muchacha más joven que yo Este Y un día dijo me voy Y se fue Y así Tenía buenos sentimientos Pero era así Sí pues Él era así Él nos veía Él me cantaba Cuando era pequeña Él me veía Yo era la princesa Me llamaba Pero él era así Libre Sí era como Y con el dinero O sea Él era abogado Y él Si una señora llegaba Y le decía No tengo papagate Pero tengo esta comida Voy a dar así al documento Y ya Así era pues Libre Sí Era así Este Mi papá era así Y este O sea Si le podía dar dinero A alguien le daba Si un día no tenía cigarro No le importaba pedirle cigarro El del frente Y así cuando él tenía Le daba libre Sí Él le encantaba beber Sí bebía mucho Fumaba mucho Fumaba marihuana Libre Sí Después que me tuvo a mí A mi hermano ¿De qué forma manifiestas Tu vida en libertad? Porque tu papá era bohemio Libre en esa forma Bohemio Sí ¿Cómo lo transmites tú? Sola Sí A mí me gusta un peo ¿Ah? O sea Un problema no me gusta Porque una gente Que me esté formando peo Todo el día no me gusta Sola Eso te genera Una condición De no aceptación A los demás Tienes que observar Ese bohemio Que está dentro de ti El bohemio Es el que quiere estar solo Solitario Estar en solitario Entonces estar en solitario Son condiciones Que no te dan permiso A tener una buena raíz Tener raíz Queramos o no Todos desearíamos Tener una buena raíz Tener una base Tener alguien Que nos espere No son todos Pero hay muchos Somos muchos Pues lo que queremos es Que alguien nos espere Lo más probable Es que tu papá No sienta O no haya sentido Nunca Que alguien lo espere Él al final Sí estaba triste Porque él Se sentía solo Tenía siete hijos Pero como él Estaba en Caracas Porque él quería vivir En Caracas Él estaba solo No tenía La que era su esposa Bueno Y eso terminaron Bueno Pero tú me estás Hablando de la deuda Porque los hijos No tienen que estar Con los padres ¿Quién dijo eso? Claro Pero o sea Tenía siete hijos Y él estaba lejos Pues no podía decir Me voy a ir Voy a pasar con ustedes Tú me estás hablando ahí Que tú estás generando Una deuda Bueno Estaba solo Estás generando Una deuda Eres una persona Que debes mucho Debes afecto Te sientes comprometida A lo que es la energía De la deuda De afecto Cuando tú me dijiste Que tus hijos Tu papá se sentía solo Porque sus hijos Estaban lejos Pero él tenía Que estar en Caracas ¿No estás generando La condición De que sí Deberías estar con tu papá? Sí ¿Por qué? Bueno De hecho A veces yo sentí Que no te tienes Que ir hacia atrás ¿No? Ajá No te estás Yendo hacia atrás Con la deuda Tú no tienes una deuda Con tu papá ¿No tienes una deuda? Sí O sea Siento que a lo mejor Yo tenía que haber estado más ¿Por qué? Bueno Eso yo No sé No sé Eso es lo que yo siento No sé por qué lo siento De hecho El día que él se murió Él y yo hablamos por teléfono Yo estaba en una reunión Y él me decía Que fue Que Ay yo te quiero ver Y yo le decía Papá no Creo que no puedo ir Entonces me decía Eso es que andai con un novio Y le decía Ay Dios te escucho Ojalá Pero en realidad Yo estaba en una reunión Y no me podía salir ¿De qué murió él? Él le dio un infarto Ah ¿Viste dónde está tu deuda? No estuviste con él Le dijiste que no podía Yo estaba ese día ahí en Caracas Y no pude verlo Ah Yo de eso Yo llegué a Puerto Ordaz Me bajé del avión Y me dijeron Está enfermo Está muerto Y al otro día Tuve que agarrar un avión Y irme otra vez para Caracas ¿Pero viste la naturaleza de tu deuda? El dinero de deuda Está oculta Sí ¿Oculta pero ahí? Sí Y bueno Las parejas que tengo Son así también De que Bueno Ahorita tengo un novio Que tengo un año con él Él vive en Italia No vemos una vez cada tres meses Él está casado Y así esas cosas Eso Ay Dios mío Ok Vamos al break de 15 minutos Gracias 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 Gracias.